Yo soy de rancho de poco posible, yo soy de la sierra de familia humilde Soy muy apamado y estoy entre grandes, yo soy de Jalisco, rancho de comate Me crié entre la sierra jugando en la tierra, yo nací en el campo en cama de piedra Ahora soy famoso, un hombre poderoso, allá en Boconito tengo mi negocio Es bueno el dinero y tengo bastante, pero hay siempre algo que es más importante Hermanos sinceros que aprecian mi vida, el vale le salta si estoy en la mira Yo soy de rancho, yo soy de la sierra, me gusta la banda y también las norteñas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!